Mi comunidad de FatRacers, ¿cómo estamos? Estamos en el interior de una Nissan NP300 2024 Vamos a ver qué nos ofrece por nuestro dinero. Yo soy Franz, comencemos Nissan NP300 es la pickup más vendida en México desde hace más de una década Ya sea versión chasis, versión con caja o con cabina doble en las versiones Frontier Es la pickup favorita de los mexicanos Un vehículo de trabajo mediano que en sus variantes pickup, cabina sencilla o doble Tiene como competencia principal a Hilux, Ranger y L200 Que arranca para junio del 2024 para la versión chasis en 455.900 y llega hasta 470.900 Para la versión pickup, arranca en 471.900 para su única variante con este tipo Y en las versiones diesel, 507.900 hasta 512.900 pesos en las versiones chasis Montando bajo el cofre, un 4 cilindros aspirado Que en la versión a gasolina entrega 166 caballos de fuerza y 178 libras-pie de torque Y en las variantes diesel, 161 caballos y 297 libras-pie de torque Con tracción trasera Y dependiendo de tus necesidades, como tipos de pendientes y peso que quieras cargar Sabrás si requieres de la versión diesel o gasolina Al exterior encontramos un lenguaje de diseño similar a Frontier Pero con más austeridad, con faros de halógeno Defensas en color negro mate, loderas dependiendo de la versión y sería lo más representativo En cuanto a tecnologías en seguridad, podremos encontrar dependiendo de la versión Asistente de ascenso en pendientes Frenos ABS con EVD 6 bolsas de aire en Frontier Y 4 bolsas de aire en NP300 cabina simple Control de estabilidad, control de velocidad crucero y monitoreo de presión de llantas Las dimensiones serán de 5.06 metros de largo en chasis Y 5.33 en la versión con caja 1.79 metros de ancho y 1.77 metros de altura Las dimensiones para la caja serán de 2.35 metros de largo 1.56 metros de ancho y 4.72 centímetros de altura En caso de traer caja Pero si buscas la versión con chasis, podrás montar lo que tú gustes Finalmente en capacidad de carga 1.328 kilogramos a 1.434 kilogramos de carga dependiendo versión Y la capacidad de arrastre para gasolina 1.588 kilogramos Y 3.000 para las versiones diésel Encontramos un volante amplio Plástico Obviamente en la categoría Tenemos computadora de viaje al centro Cluster análogo Tenemos radio para esa versión Aérea acondicionado Tenemos un área aquí para dejar algunas cosas o adaptaciones Tenemos espejo tradicional día y noche No tenemos espejos de vanidad Pero si tenemos los parasoles Tenemos portalentes Tenemos iluminación de ambos lados Vale Tenemos esta banca ligeramente más amplia Por si quieres en alguna emergencia poner dos ocupantes aquí Pero obviamente es para dos ocupantes realmente el área que hay delante Cajita manual para los puristas Obviamente este es vehículo full para trabajo Así que si o si necesitamos caja manual Para hacer mejor las cosas Puerto tipo A USB tipo A Puerta auxiliar Un puerto de 12 volts por acá Un espacio acá para dejar algunas monedas Lo que quieras amenidades Y otro área acá con detalle antiderrapante Portavasos En la parte de aquí Freno de matraca Y ventanilla Prácticamente sería todo Lo que encontramos de amenidades En la parte de aquí Para esta versión Las ventanas son tradicionales No son vidrios eléctricos Y pues vestiduras en tela Portabotellas en las puertas Y aquí otro espacio para dejar más cositas también Y bueno mi comunidad ¿Qué les parece? Es la pick-up más vendida de México Chulada Estas no se devaluan Puede ser en la de 10-15 años Y el valor revento va a ser espectacular Y obviamente son pick-ups Que la gente no piensa en revenderlas Piensen usarlas, usarlas, usarlas 200 mil kilómetros 300 mil kilómetros Lo que ustedes quieran Pueden con todo Yo soy Franz Pásenla excelente Bye bye